Te bendecimos, Señor Dios Padre, todo poderoso, gloria a Dios en las alturas más, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Jesucristo, en piedad de nosotros, gloria a Dios en las alturas más, en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te adoramos, te glorificamos con su santo Espíritu que nos santifica. Gloria a Dios en las alturas más, en la tierra a los hombres de buena voluntad.